Música Hey muy buenas a todos que tal ovitos pues nada aquí WumbleGames de nuevo comentando un nuevo video y esta vez le traigo la misión del cardenal vale de la campaña de Ghost Recon Wildlands vale en este caso vamos a activar la misión del del cardenal vale y lo vamos a completar con documentos secretos de Ramón Feliz ahora tenemos mierda de sobra como para he pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo oye tenemos tu helicóptero a ver que no nos ha escuchado bien lo que decía esta con documentos secretos de Ramón Feliz ahora tenemos mierda de sobra como para hundir del todo esto está lleno de lucecitas e interruptores vamos desde lo que pasó aquí ya ves no me has vuelto a dejar con tu fin bueno ya que estamos aquí bueno voy a anunciar en el video que acabo de leer vale antes de empezar el video mañana día 23 vale hoy estoy grabando el día 22 vale 22 del marzo pues mañana día 23 tendremos actualización nueva en playstation 4 what the fuck bueno mañana día 23 tendremos actualización en playstation 4 y hoy día 22 tendremos en pc vale en que consiste este DLC esta actualización mejor dicho pues consiste en que pondrán algunas opciones como la que me he ido quejando durante prácticamente toda la campaña y hoy más jugadores que lo han escrito también aún les recomendaría que lo escribieran otros lo han escrito porque ellos querían pero bueno en fin lo importante es que hicieron caso y una de esas opciones que nos da la opción para poder apagar todas las radios vale todas las radios del juego o sea apagar la música en otra palabra para que nos escuche que nos salte el copyright y todo eso además de que es molesto a veces y aparte de esto también hay opción digamos la hora de pedir vehículo no haber dado un segundito cuando vamos a pedir vehículo en general no o sea vamos a pedir a ver como se veía el vehículo ah vale aquí veis cuando vamos aquí normalmente a pedir un vehículo solo podemos pedir depende de la habilidad de que tengamos activado de las misiones que hicimos para los rebeldes aquí en habilidades por ejemplo la de entrega de vehículo veis que está lo tengo allá al máximo al principio te mandaba un coche normal después un coche blindado con una torreta y ahora lo último cuando está completo al cien por cien pues te manda un helicóptero directamente como a mí en este caso vale que pasa que en esta actualización también tenemos una opción en donde podamos elegir qué tipo de coche queremos digamos que tú le das la opción de pedir un vehículo pero habrá la opción en donde tú podrás elegir qué tipo de vehículo si quieres que sea aéreo si quieres que sea un coche blindado si quieres que sea un coche normal digamos que pondrán varias opciones de vehículos en donde podamos utilizarlo esa es como información yo espero que a todo el mundo le agrada escucharlo porque es algo que nos hemos ido quejando la mayoría y que son opciones que eran necesarias bueno dicho esto vamos a empezar con la misión ¿qué hacemos aquí? el cardenal va a dar un sermón ante los bolivianos para calmarles por lo del tráfico de niños pero tenemos la forma de desacreditar al cardenal enseña este vídeo en la congregación y se desatará el caos después apresad al cardenal y traedlo al punto de la uva entendido, nos vemos allí esta memoria usb contiene pruebas sobre el tráfico de niños del puto cárter lo emitiremos cuando el cardenal esté dando su discurso joder, nos van a pasar de seguirlo a pedir su cabeza un par de truquer allí ok es un par de truquer allí WTF el cementerio me atraveso un cementerio loco y encima se ha hecho de noche Ok, ahí enfrente tenemos un coche de policía, no los atacaremos porque no nos interesa Vamos a empezar una pelea con la policía en este momento, a ver si fuese necesario los matamos Quietos ahí, mierda, tenemos compañía Vale, todo el aire Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale 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 Vale, vale 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 Vale, vale Vale Vale, vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale